Ping, pong, con Lucas Delfino. Del 1 al 10, ¿cómo puntuarías al municipio de Burlingón? El estado actual, y te diría un 3, 4 de acuerdo a algún tema. ¿Cuál crees que es el mayor problema? Y la inseguridad. Hoy sin inseguridad no podés pensar en nada. En generar laburo, en ir a la escuela, en cómo el municipio está lindo. Hoy seguridad y el segundo salud, o sea, los temas urgentes. ¿Y vos cómo lo solucionarías? Haciéndote cargo. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad y me voy a hacer cargo de la salud. Un intendente y un equipo que quiera que las cosas se solucionen y dándole prioridad. Si tuvieras que decir en una historia por qué las tienen que elegir, ¿qué dirías? Porque soy de Burlingón, porque hace muchos años nos venimos preparando y porque tengo un gran equipo de amor por nuestra ciudad y que podemos vivir mejor en Burlingón. ¿Cuántas horas dormís por día? Cinco, seis como mucho. ¿Hacés terapia? No, mi mujer es psicóloga, pero no hago terapia. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Uh, de todo, pero cortar el pasto, animar fiestas infantiles, de los 14 años que laburo. ¿Te buscaste en Google? No. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Ayer festejamos el cumpleaños de mi hija chiquita, así que debe haber sido María Becerra, algo de eso. ¿Quién te gustaría que te siga en las redes? Y Messi, por ahí. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? Me encantaría ser escritor, no sé, tendría la capacidad. Algún libro escribí. ¿Cuánto es tu gasto mensual? No sé, es bastante fluctuante con las niñas y con la vida de mi mujer y mía. No sé qué siento. Si tenés que definir en una palabra a los candidatos a presidente, ¿una virtud y un defecto de Javier Milei? Creo que es muy disruptivo como en este contexto político y creo que es poco previsible, es un loco. ¿Patricia Bullrich? Creo que tiene mucha fuerza y hay veces que le cuesta expresarlo. ¿De Sergio Massa? Tiene una capacidad para que no le entre las balas única en la historia, pero después siempre cae bien parado. ¿De Miriam Bregman? Su anclaje ideológico retrasa 100 años, pero me parece que ha mostrado cierta frescura en el debate y con la campaña que hicieron. ¿De Juan Eschiaretti? Me parece que es un gran gobernador, pero que hacer siempre la campaña en base a Córdoba no es representativo para la Argentina. ¿Escuchás radio con voz? Sí, todo el tiempo. Desde la mañana muy tempranito, a Ernesto, a Reinaldo y después a la noche. A veces a mi amigo mayor que está acá también, así que siempre lo seguimos.